Hola un miércoles más, soy José Manuel Montero En este caso vamos a hablar de Spotify parte 2 O sea, de la parte de la segunda parte donde consumíamos esa librería que habíamos creado Si no habéis visto el primer vídeo os recomiendo que vayáis al primer vídeo antes de ver este segundo Como comenté en el primer vídeo, esto no solamente es válido para usuarios de Chamarín También es un poco menos para usuarios de Android Y pues ya no quiero caer aquí, ya que vamos a ver cómo consumir esta librería y vamos a seguir un poco el proceso Recapitulando, aunque siempre paséis en el primer vídeo Creamos en el caso una librería de Remote Binding Donde teníamos las referencias y donde señalamos todos los cambios Y vamos a pasar a hacer la aplicación Porque no quise hacer esto un vídeo únicamente Principalmente no solo por la aplicación, que vais a ver que es muy sencilla Sino también por la parte burocrática Que cuando estuve preparando esta píldora Se fue un poco complicado Fue un poco, como casi toda la burocracia que suele haber en este tipo de librerías Donde tenemos que asegurarnos Suele hacerse bola o suele ser compleja a primera instancia porque suele dar problema ¿Vale? Entonces, punto uno Bueno, también daros un consejo Si vais a trabajar con... Lo que debería os recomiendo es que Vuestra referencia, pues si tienes un problema o un error O sea, las mismas issues del GitHub, del SDK ¿Vale? Porque la verdad que cuando estuve desarrollando esta píldora Se solucionaron varios problemas Y vamos a crear nuestra aplicación Bueno, creamos una aplicación que la tenemos ya creada Añadimos, hecho que queda el SDK Podemos añadir el binding Y, bueno, la aplicación es muy sencilla Lo que nos interesa aquí es tener el client ID Y la dirección de dirección Y, evidentemente, tenemos que registrar En nuestra aplicación, en nuestro portal Bueno, vamos a... Voy a abrir el dashboard ¿Dónde está? En este caso... Aquí no voy a darle Bien Tengo una aplicación de prueba Que es la que tenemos en la píldora Tenemos un Playeddy Que os invito si queréis a usarlo No hay problema en este caso Y tenemos, en este caso, la setting Tengo que crear Vamos a partir Voy a partir desde cero De una Simplemente vais a ver Que es un típico formulario de uso Si lo voy a usar de manera gratuita O sea, nos va a... Spotify nos va a hacer ciertas preguntas Del tipo de... Oye, pues, ¿cómo podemos hacer En este tipo de consumo De librerías al tercero? Un ejemplo Y va a ser un Android de estándar Por ejemplo Y, bueno, vamos a hacer En la aplicación mobile Esto es más burocrático Y, bueno, si tenemos Esto sí que le interesa Spotify, evidentemente Si vamos a hacer una Una integración comercial o no Esto ya va dependiendo Como decir En este caso No va a ser una integración comercial Va a ser gratuito, obviamente Y, bueno Tenemos que firmar Acuerdo de licencia Yo os digo que esto Es más burocracia sencilla Donde entrar un poco La complicación Sería aquí Sería en el caso De que tenemos que añadir aquí La setting Y tenemos que ver Si queremos una website Esto es diferente Lo que nos importa aquí Sería primero La URI de redicción Y este paquete ¿Por qué? La URI de redicción Es muy importante Porque la mínima De que no coincida Esta URI de redicción Con la que tenemos En el ejemplo Nos va a dar problemas En algunos ejemplos Cuando veo que es una aplicación En el caso de Spotify Lo que estamos haciendo Es como una especie De URL En base al nombre del paquete Y le ponen callback Así que Me recomiendo que lo hagáis Y luego En el caso del paquete No solamente nos dice El nombre del paquete Sino que nos pide Un chat Y aquí es donde Llega un poco La 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 En este caso No lo he cambiado No le he puesto El paquete de ejemplos Pero bueno Aquí Y El chat ¿Cómo obtenemos este chat? Como vamos a ejecutar La aplicación Desde Debook Ya aquí Yo os pondré Este enlace Que es el enlace De cómo conseguir Que historia Cuando ejecutamos En Debook Si hay un firmado Pero el firmado De Debook ¿Dónde se cuenta Este firmado? Justamente Aquí ¿Vale? Con lo cual Deberíamos ejecutar Este comando Con esta clave Firmado ¿Vale? Si ya Fuésemos a pasar Una versión de release Lo único que deberíamos cambiar Es Dónde se localiza Este firmado En este caso Pues El que tengamos creado ¿Vale? El que tengamos creado Para desarrollar Bueno Esto Ya teníamos aquí Nuestro Shark Está aquí Y meteríamos Este parámetro Este Este Ya se va a repetir Evidentemente Para todas las aplicaciones Que vayamos a ejecutar En Debook Insisto Esto simplemente es para Que nuestra librería de Spotify Funcione en Debook Ya posteriormente Si vamos a sacar Un release Deberíamos Obviamente Añadir ese Nombre firmado Que vayamos a usar Para el release Y ese shark Que vayamos a Generar Para el release Esto está agregado Y con esto tendríamos ya Esa aplicación Guardamos Y De forma voy a usar El vendor que ya tengo creado Básicamente Para tener El client ID Meteríamos Vamos ya Lo que sería El uso De la librería Y aquí Puesto el Media Activity Obviamente Esto habría que Sobre un poco más Un ejemplo Sencillito Si fuimos a Consumirlo en Chavar Inform Lo más evidente Sería Crear un Servicio Y en ese servicio Meterle Lo he metido Directamente En el Media Activity Con el client ID Y la La librería Reducción Y aprovechar El botón Que está En la esquina Para conectar Para conectar Como ven En la SDK Simplemente Crearíamos Un builder Con los parámetros De conexión Y conectaríamos Con el mod Como lo estamos Pasando En el connect Lo estamos pasando En el contexto Los parámetros De conexión Y Un listener Este listener Nos lleva A aquí Donde si nos va a dar Ya El remote O sea Lo que sería ya Lo que nos interesa Y con esto Ya podríamos Hacer lo que nos permite Hacer el remote ¿Qué nos permite Hacer el remote? Pues Para lo que vamos a hacer En este vídeo Por ejemplo Es poder Reproducir una canción Un playlist Pasar listas Pasar O sea Pasar la explicación Pararla Etcétera O sea Lo que normalmente Si se ve Que tenemos En las distintas Aplicaciones Pongo Por ejemplo Google Maps O otras Aplicaciones Que nos permiten Hacer ese tipo De uso A la hora De Usar La API Spotify Pero no se queda ahí Podemos crear Imágenes De distintos autores O podemos Tener también Los datos Del usuario Si necesitamos Datos del usuario Para lo que fuese En este caso Principalmente Los datos del usuario Los vamos a tener Para los permisos Muy importantes Estos permisos Tenemos que ver Aquí en el scope Y Dicho esto Bueno Tenemos que mostrar La ventana de autorización Para Evidentemente Estamos haciendo Un servicio de terceros No puede ser Facebook No puede ser Twitter Como recordaréis Para darle permiso A que ese usuario Pueda dar permiso A nuestra aplicación Y que todo quede En un ambiente seguro Luego Ya en un tercer vídeo Veremos Como obtener Esta playlist Pero en este caso He añadido simplemente Una playlist Que tengo yo guardada Para poder probar Ustedes Solo tendréis que ir A Spotify O una playlist pública Y buscar Lo que sería Este código Bien Esto simplemente Se puede obtener Compartiendo una lista Y ya sería suficiente Y Tendríamos ya La aplicación creada En este caso Voy a abrir Este ejemplo Ya os digo Perdón La aplicación de prueba Usaríamos el botón Flotante Y lo que he indicado Es que me abra Una lista de reproducción Que me tiene como aquí abierta Es sencillo para aquí Y voy a abrir Una aplicación un poco Hola Mundo De Spotify Pero la verdad Que Tiene buena Bastante Tanto en cuanto Puediéramos añadir Cualquier tipo de Usar O Hacer random Etcétera Para la música Bien Mi aplicación Hola Mundo Solamente tiene Para reproducir Bueno Dicho esto Como puedes ver Ya tendríamos aquí En nuestra aplicación O sea Ya podemos Consumir Spotify Como evidentemente Con ese binding Que hicimos Anteriormente En Moto En un tercer vídeo Si me gustaría Ya poder hablar Con vosotros Y poder hacer uso Un poco más De No solo De Lo que sería Esta Esta Api privada Sino Ya acceder un poco A la api de web Para poder Reconocer Spotify O sea Poder leer Playlist Poder Reconocerlas Poder usarlas Que no nos permite Hacer la librería Por defecto De ese día Dicho esto Espero que Que os haya gustado El vídeo Y que Empecéis ya A usar Vuestra En vuestra Aplicación Spotify La verdad Que es una manera Una Una Citud Que podemos añadir A muchas De nuestras aplicaciones Que tenemos día a día Y que como podéis comprobar Tampoco Es demasiado complicado Ya cuando terminemos Esa tercera parte Si os compartiré El código fuente Para que Podéis hacer uso Del binding Aunque como hay Vite en la primera parte Muy sencilla Dicho esto Os espero ya En la tercera parte Y nada Un saludo Tampoco